Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a mi canal, bienvenido a Cocinando con Juani. Yo soy Juani, para las que no me conocen, hoy les traigo una receta que les va a gustar mucho porque es fácil, rápida y deliciosa para la hora del té. Sí, se trata de los calzones rotos, amigos. ¿Qué les parece? ¡Qué rico! Sí, me encantan los calzones rotos, sobre todo a la hora del té y sobre todo en invierno. Bueno, es muy delicioso. Yo esta receta y este video lo tengo en este canal. Fue uno de los primeros videos que hice, pero lo quiero hacer más mejorado ahora nuevamente porque les voy a enseñar más truquitos y más iluminación y diferente, ¿ya? Así que no se vayan de este canal, quédense hasta el final del video porque les va a encantar esta receta. Así que vamos por los ingredientes. Amigos, aquí estamos con los ingredientes de estos ricos calzones rotos. Para empezar, son 500 gramos de harina o 4 tazas de harina, de todo uso, sin polvo de hornear. Si tienen con polvo de hornear, no hay problema, lo usan igual. Y yo tengo aparte el polvo de hornear, que es una cucharadita de estas colmadas con copetito de polvos de hornear. Tres huevos. ¿Por qué tres? Porque dos huevos son enteros y uno es la pura yema. Después 70 gramos de mantequilla, en este caso con sal. Ralladura de un limón, una y media taza de azúcar flor. En este caso yo uso azúcar flor, pero si ustedes quieren usar azúcar ranulada y no tienen azúcar flor, queda igual de rico, no hay problema. Una pizca de sal. Siempre las cosas tienen que dar una pizca de sal para realzar los sabores dulces. Y agua tibia, en este caso son 120 ml de agua tibia. Hay gente que usa leche, también puede ser. Si tienen leche, le echan leche, pero un poquito tibia. Pero tibia muy poquito. Yo uso agua porque siento que queda más livianito, no sé, sabrosito. Y mucha azúcar flor para espolvorear estos calzones cuando ya estén listos. Y esos son todos los ingredientes, se dan cuenta que no son tantos y son ingredientes fáciles de tener en la casa y encontrar en el supermercado si es que no los tienen. Bueno, aquí vamos a comenzar primero con los ingredientes líquidos, que son los dos huevos. Vamos a echar dos huevos enteros. Uno. Y dos. Vamos a echar la pizca de sal. Aquí a los huevitos. Una pizca, muy pizquita. Vamos a echar... Vamos a batir esto. Y una yema. Dos huevos y una yema. ¿Por qué? ¿Por qué me van a decir ustedes? ¿Por qué llevanlo todo entero? ¿Por qué? Porque la yema sola compacta más. Tres huevos enteros queda como más aguada la masa. Es mucho mejor echar una yema solita y dos huevos. Entonces va a quedar más, la masa más apretadita. Ahora, vamos a echar la mantequilla, pero derretida, en el microondas. Así que voy a ir al microondas. Ya derretí la mantequilla, pero tenemos que esperar que no esté tan caliente. Vamos a esperar un poquito que sea enfríe, así que mientras tanto, vamos a echar el azúcar flor. La taza y media de azúcar flor. Tenemos que... Que batir hasta que esté sin grumos. Ni una gota de grumos del azúcar. Esto también se puede hacer en máquina. Yo lo iba a hacer en máquina, pero después pensé mejor que ustedes lo vean así, paso a paso. Ahí está bien. Tiene que estar quitada de hielo ya. Quitada de calor, quiero decir. Voy a echar la ralladura de limón para que no se me olvide, porque a veces se me olvida. Y ya está derretida el azúcar con el huevo. Ahora voy a echar la mantequilla. ¿Ven? Está muy bien. Y ahora, amigos, vamos a mezclar la harina con los polvos de hornear. Mezcladitos. Aquí lo mezclo. Con la harina. Y empiezo a echar la harina a esta mezcla que tenemos acá. Voy a empezar a echar así. Y acuérdense que tenemos el agua. Vamos a echar el agua, pero el agua lo quiero echar de a poquito, para no pasar accidentes. Cuando lo he echado de golpe, no me ha ido bien, porque me falta, me ha sobrado agua. Como que me ha quedado muy pegajosa la masa. Y he tenido que arreglarla. Y eso no es nada de agradable. Ahora, como ustedes pueden ver, se está espesando más esta masa. Entonces ya este batidor no me va a servir. Entonces lo voy a cambiar por la espátula. Ahora estamos con espátula. Para mezclar mejor y integrar mejor estos ingredientes. Vamos a echar toda la harina. ¿Y qué va a pasar aquí? Que va a quedar seco. Entonces ahora empezamos a echar el agua. ¿Ven? Entonces echo de a poco, para no pasarme el agua o la leche. Si a ustedes les gusta con leche, echenle leche. Queda rico igual, excelente. Ahora voy a empezar a meter las manitos. Ven, no necesité tanta agua. Necesité menos, me sobró. Yo decía 120 ml, pero en este caso usé 100. ¿Ven? Por eso les digo, nunca echen todo el agua de un golpe. Porque a veces nos pasamos. La harina es mañosita. Y siempre tengan a mano harina. Un poquito de harina hay que agregarle. Porque esta masa es medio pegajosa, amigos. Pero no se asusten porque esta masita es así. Y el otro consejo que les quiero dar, y es un tip muy importante, que no hay que amasar. Solo unir, juntar así. No hay que amasar, porque al amasar, ustedes le sueltan el gluten a la harina. Y esta masa queda dura, y por eso es que a veces los calzones rotos son, hay gente que les queda duro. Se ve por fuera bonito, pero cuando ustedes lo prueban, están como muy duros. Y es cuando uno lo ha amasado mucho. Ahora solamente los juntamos así. ¿Ven? Nada de hacer así. No, eso por ningún motivo. Así nomás, juntar. Y ahora yo los voy a dejar reposando unos 20 a 30 minutos. No porque esto no llegue a leadura ni nada. ¿Saben por qué lo voy a dejar remojando? Para que se relaje la masa. ¿Y para qué se relaja? Para que cuando tú lo empieces a trabajar, esta masa no esté chiclosa, no esté que se te pega. Ahora, cuando descansa la masa es mucho más cómodo y fácil de trabajar esta masa. Es mejor dejarla descansar un poquito, háganme caso. Así que la vamos a dejar descansar, no va a subir ni nada esta masa. Solo va a estar descansando unos 30 minutos, no más que eso. Bueno amigos, pasaron 25 minutos. Lo tuve en el refrigerador. Y miren, está durita. Arreje esta masa. Y ahora vamos a echar un poquito de harina en el mesón. Y harina también en el uslero. Por si se nos pegara esta masa. Ahora vamos a partirla por la mitad primero. Voy a hacer un bollito. Amigos, a esto le eché ralladura de limón, pero también le pueden echar ralladura de naranja, si quieren. Y también la esencia de vainilla. Mucha gente usa la esencia de vainilla, amigos. Y no hay ningún problema. Ahora lo que queremos hacer es un rectángulo. Un rectángulo, no muy delgado para que queden medio gorditos estos calzones. Y ya está. Entonces, hay que dejarlo como de un centímetro. Un centímetro. Vamos a emparejar esta masa con esto. Yo tengo esto, pero puede ser con un cuchillo. Lo que pasa es que lo quiero hacer más sofisticado. Estoy emparejando para que quede un rectángulo más derechito. Todo este resto de masa la vamos a volver a usar, obviamente, esto. Y nada se pierde, ya. Yo voy a cortar esto, esta masa, en tiritas, como de 4 centímetros. Sí, 4 centímetros. Ahora da lo mismo el tamaño. Yo no soy muy de... Ustedes me conocen, no soy muy perfecta para... Para los tamaños. Yo soy más así al ojo. Porque en la variedad, hasta el gusto. Tener de varios tamaños y todo eso. Ahora esto yo lo encuentro muy grande para mí. Yo los hago más chicos. Hay gente que los hace de este tamaño. Yo me gustan un poquito más chicos, entonces vamos a cortar acá. Y toda esta masa la voy a usar de nuevo. Aquí viene la buena. Aquí hay que hacer un hoyito al medio. O sea, un tajito. En realidad es un tajito al medio. Y aquí ustedes lo pasan por entremedio. Y así. Va quedando. Miren este otro. Por aquí. ¿Se dan cuenta? Miren, están bastante grandes. Vamos a sacar los guantes porque ya amasé. O sea, esta masa no se amasa. Eso es otro tip bien importante. Solo se unen las cosas. Se aprietan. Ahora vamos a usar esta otra masa. Este otro poco de masa que tenemos. Y le voy a echar harina al uslero. Y vamos a proceder a estirar esta masa. Es una masa muy rica, muy blandita. No es difícil de trabajar. Entonces, ahora yo emparejo un poquito las puntas para que no queden tan así, tan disparejos. Un poquito. Para que quede bien cuadrado esto. O sea, no es cuadrado. Es rectangular. Hay que hacer un rectángulo. Miren que quedó lindo. Entonces, ahora vamos a empezar aquí como ustedes quieran, ¿ah? Yo lo hago como de 4 centímetros de ancho al ojo. Y aquí. Yo no los hago tan grandes. Me gustan chicos, fíjense. Bien. ¿Se han dado cuenta cómo se hace? Mira, ahí está el tajito, ¿ya? Ustedes meten ahí adentro la punta de la masa y la dan vuelta y la estiran un poquito. Y queda así. Esta masa quedó espectacular. El truco, amigos, es dejarla reposar. En el refrigerador. Entonces, así está más sequita. No está tan... Tan húmeda y no se pega. Ese es el truco. Ese es un truco número uno. Y el truco número dos es echar el agua de a poquito. Al final, cuando ya tienen todos los ingredientes mezclados en el bowl, echan el agua de a poquito y van viendo. Porque es engañoso esto. A mí me ha pasado que he echado el agua de golpe y me ha quedado súper pegajosa la masa. Me ha costado un montón trabajarla y he tenido que agregarle mucha harina. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que te quedan un poco duros los calzones. No quedan mal. Igual se pueden comer y todo, pero no queda como debe ser. Que la grasa es que queden crocantitos por fuera y por dentro blanditos. Bueno, amigos, aquí estamos con el aceite llenito en este sartén. Lo hice en un sartén chiquitito y más hondo. ¿Por qué? Porque le puedo echar más aceite y queda con profundidad. Porque el calzón tiene que hundirse un poquito y después flotar. Esa es la idea. Yo estoy usando aceite vegetal, cualquiera el que tengan. Ya lo mismo. Y vamos a esperar que esto se caliente y quede bien caliente. Y le echo yo una masita para darme cuenta cuando está listo el aceite. Así que cuando esté listo vamos a empezar a freír. Ya, amigos, miren. La masita ya está caliente. Se está viendo con burbujas. Y el otro truco para saber si el aceite está listo, cuando no tienen termómetro, como en mi caso, es poner una cuchara de madera, así. Y esperar y ver que se le forman burbujitas alrededor. Y ahí quiere decir que ya está listo el aceite. ¿Sabían? Ese es otro truco. Ahí se le están formando burbujas. ¿Ven? Tiene burbujas la orillita del cucharón, de la cuchara de palo. ¿Ven? Están con burbujas. Entonces ahora ya es momento de empezar a freír estos calzoncitos. Ahora, otro tip, amigos. No es cierto, tiene muchos tips. Hay que ir echando de a uno o de a dos. No más que eso. ¿Por qué? Porque si echan varios, se enfría el aceite. Baja el calor del aceite. Y al bajar el calor del aceite, va a hacer que el calzón no se haga tan rápido y empiece a pasarse de aceite. Ese es otro truco que lo aprendí hace poco, no hace mucho. ¿Ven? Entonces, hay que esperar. ¿Ven? Empezó a flotar. Subió. Primero se va abajo y luego sube. Y ahí hay que esperar que se dore por las orillitas y lo damos vuelta. ¿Puedo ir echando de a dos? Sí, sí puedo. Una vez que ya este está así, ya puedo echar otro. Pero no más que eso. Yo antes echaba varios. Antes yo lo hacía en un sartén bien grande y echaba todos así. Y no era bueno porque quedaban un poco pasados aceites. ¿Por qué? Ahora me di cuenta que uno al echarlos de un viaje todos, enfría el aceite. Y no es la idea. La gracia es que se mantenga el calor del aceite para que se fríen rápidamente y no se pasen. ¿Ven? Que este inmediatamente flotó. ¿Por qué? Porque el aceite ya está en su temperatura ideal. Aquí tengo una bandeja con una rejilla. Y abajo le puse papel absorbente. Entonces así el exceso de aceite que le quede cae. Muy buena idea hacer eso. Bueno, aquí ya está listo este. ¿Ven? Miren que doradito. Lo vamos a ir poniendo acá. Este también está listo. Y vamos a ir echando. De a dos. De hecho, hay que esperar que ese flote. Y ahí pongo el otro. Ese es el truco, amigos. Parece un truco tonto, pero tiene mucha razón, amor. Amigos, háganme caso. Tengo mucha razón. ¿Ven? Ese ya está flotando. Ahora puedo poner el otro. Pero no más de dos. Pero no más de dos. Uno. Claro, uno piensa que lata, voy a estar todo el día friendo. No, no pasa eso porque el aceite va a estar siempre a la misma temperatura. Entonces va a dorar rápidamente los calzones. Y a medida que se va evaporando el aceite, hay que irle agregando aceite. Ve, estos subieron. Hay gente que lo hace en una olla y, bueno, pone mucho aceite de ahí. Pero es que no quiero yo porque uno gasta mucho aceite en una olla. En cambio, en un sartén hondito, este es medio hondito, igual se hacen bien. Ven, si es ligerito, ya los segundos van a estar más rápidos. Este igual, ¿saben? Perfecto. Si se hace muy rápido, cuando ya el aceite está bien, uno no se demora nada. Miren, ya está listo este. Ven, ahora voy a echar otro. Este también ya está casi listo, le falta un poquito más de dorado. Otro más. Y así voy a ir friendo, amigos, ¿ven? Este ya se doró por ese lado. ¿Ven que salen rápido? Sí, ahora me caso. Parece lento esto, pero va a ser rápido. A la larga va a ser rápido porque ya el aceite nunca se va a enfriar. Siempre va a estar a la misma temperatura. Entonces, apenas pongan un calzón, ¡pum! Se doró. Y lo que ha pasado, aceite. Eso es lo más rico. Ven, este ya está. Voy a meter recién. Este chiquitito, miren, qué lindo. Con esta receta me salieron 26 calzones. Como dos docenas de calzones rotos. Yo encuentro que es bastante. Es súper bueno. Ya estamos terminando, amigos. ¿Se dan cuenta lo rápido que salió esto? No, sí. Es maravilloso. Miren, amigos, cómo me quedaron estos calzones. Hermosos. Ahora viene la parte de la decoración que yo le he hecho azúcar flor a estos calzoncitos. Le vamos a echar azúcar flor. Así, no un montón de azúcar flor, pero un poquito para el adorno y para que se sientan más dulcecitos. ¿Qué les parece? Los voy a poner en este plato para que queden más presentables, para que ustedes lo vean más lindos. Vamos a ponerlos acá. Y para que les den ganas de comer y se animen a hacerlo, amigos. Miren, qué maravilla de calzones rotos. ¿Qué les parece? ¿Quieren que los pruebe? ¿Sí? ¿Ya? Los voy a probar. Hola, aquí estoy. Los voy a probar estos calzoncitos. 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 Amigos, por dentro están esponjosos y por fuera crocantitos. Me encantan. Amigos, quedaron espectaculares. Me encantaron. Se dieron cuenta de todos los trucos que tienen estos calzones. Tienen trucos. No es llegar y hacerlo. Yo tengo amigas que me han contado que no les ha resultado. Claro. Pero, ¿por qué? Voy a decirles los tips de nuevo. Igual se los voy a escribir en la caja de información junto con los ingredientes. Ingredientes, ¿ya? El primer tip es cuando echen la harina, cuando ya mezclen todo con los ingredientes líquidos más la harina, al final se echa el agua o la leche según lo que ustedes decidan echarle. Yo le echo agua. Al echarle la leche o el agua, tiene que ser de a poco. Yo puse como tope 120 ml. Pero no usé los 120 ml. ¿Se dieron cuenta en el video? Usé 100 ml. Mucho menos. Tuve que echar de a poquito hasta hirviendo, hirviendo. Estaba viendo cómo va poniéndose la masa. Cuando vi que ya la masa estaba bien, dejé de echarle líquido. Entonces, tienes que quedar una masa media húmeda, pero no tan pegajosa. Un poquito húmeda nomás. Y luego, el otro tip que es muy importante y hay que hacerlo aunque la gente diga no, nada que ver. Sí, dejar reposar la masa en el refrigerador por 25 a 30 minutos máximo. ¿Ya? Y luego, ¿para qué? Para que pierda la elasticidad, pierda la... se relaje esta masa. Una vez que esté heladita ya, y una vez que ya está así, uno la estira. No hay que amasar. Esto es el otro truco. La masa solo se une los ingredientes con la mano, se van juntando, juntando y se hace una bolita. Sin amasar, sin hacer así y estirar, porque si no el gluten se activa y ahí quedan duros. Luego, cuando lo sacan del refrigerador, estiran la masa con el rublero y ahí empiezan a cortar los calzones. Y listo. El otro tip es que el aceite esté caliente, bien caliente, que lo comprueban con una masita o con una cuchara de palo, que ya esté listo. Y ir echando de a dos calzones. No más que eso, porque para no enfriar el aceite. Y así van sacando rápidamente los calzones y no se pasan de aceite. Esos son los trucos, amigos. ¿Ya? Bueno, los dejo porque voy a disfrutar estos calzones con mi familia que les encanta. Y con tecito, por supuesto. Así que, no dejen de ver este video, no dejen de darme un like, hacerme comentarios que me encantan. Y darme nuevas ideas también. Y también pedirme nuevas recetas que a lo mejor yo no he hecho y a ustedes les gustaría que yo se las enseñara. ¿Ya? No dejen de hacer eso. Y también no dejen de decirme de dónde me escriben, porque me encanta darme cuenta que me están escribiendo de tantos países tan lindos. ¿Ya? Bueno, amigos, los dejo. Entonces nos veremos en otro video con otra receta tan rica y fácil como esta. Un besito. Adiós.